Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hacer un unboxing muy especial este día porque nada más y nada menos nos han llegado los agarres de Grizzly Hawks y vamos a mostrarles qué es lo que nos mandan para esta competencia abierto de Boulder Durango 2021. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la acción. Y tenemos este gran ser, nos ha mandado un ser completo de las tectonic plates, unos agarres conocidos así porque la traducción sería placas tectónicas. Y bueno, es un ser completo de tectonic plates, impresionantes agarres, un tamaño, una textura muy muy bonitos, grandes, tienen una peculiaridad, los tectonic plates todos asemejan esta forma, es como la, es muy simbólica de esta línea, pero la gran diferencia radica en esta cara de este polígono. Esta cara puede ser un input que puede agarrarse de esta forma muy fuerte, puede ser recta o puede ser como un sloper y en eso básicamente hace la gran diferencia entre las diferentes piezas que vamos a ver. Son muy similares en forma, lo cual lo hace muy especial porque hace que sea y se convierta en una familia muy homogénea en la cual se puede hacer rutas muy estéticas y eso contribuye al diseño de cada uno de los movimientos, que sean muy atractivas las puntas. Entonces, Grizzly Holt nos da esa versatilidad con este set. Así que vamos a ir poco a poco pasándolos, son, le digo, miren el tamaño de este holt, es impresionante, es muy bonito y vamos a ir con los siguientes. Como te mencionaba anteriormente, bueno, ya quitó mi cubrebocas porque creo que no me dejaba ser tan claro a la hora de hablar y esto va a hacer que sea mucho más sencillo. Y, bueno, como te decía, es la misma forma o parece en la misma forma muy similar, pero la cara que hace la diferencia es esta. Así que tú te fijas, en este ángulo, esta cara tiene como una inclinación de esta manera que hace que se convierta en un esloque. Y esta es la segunda pieza del set. Continuamos en esta hermosa pieza. Y lo que aparentemente son iguales, no es así, y es lo que hace bien padre este set. Las características que más nos gustan de este set de Grizzly es que esta pieza, por ejemplo, que tú la ves de esta forma, aparentemente es igual a las anteriores, pero cuando vamos a ver esta cara que, como decíamos, la cara diferenciadora, trata de una superficie que hace un agarre súper bueno, en vez del otro que estaba esta. Entonces, esta es una de las grandes diferencias que tiene Grizzly a través de este set. Aquí tenemos otra pieza que es exactamente opuesta en su inclinación a las que ya hemos mencionado antes. Y esta se convierte en una especie de input o cazuela que hace que el agarre sea muy sólido, muy muy bueno. Esto es por acá y te mostramos aquí. En apariencia es muy parecida, pero aquí el agarre es bárbaro, es buenísimo. Entonces, esto hace que, aunque parezca que es la misma pieza, se trata de una muy diferente y esto te ayude bastante a tener un buen Grizzly. Vamos para la siguiente. Y aquí estamos con esta pieza que tiene la cara diferenciadora, como le hemos conocido. Aquí en corazón de piedra, plana, creando una superficie como un edge, lo llamas. O una, pues una superficie, una repisa, por así decirlo, de esta forma, esta así. ¿Qué pasa con este? Voy a hacer aquí una pequeña pausa para que tú puedas ver este agarre detenidamente. Y también puedas entender que si tú tienes dos de estos agarres con la misma inclinación, puedes crear grietas. Entonces, también esta es una de las versatilidades que ofrece el sistema Tectonic Plates de Grizzly Holes, en el cual puedes tener, ya sea un hand jam, un fisting, o incluso finger cracks, que puedas ya hacer un fisting, o incluso finger cracks. Esto, gracias a la cara diferenciadora en la misma posición. Pero, aquí viene la sorpresa más padre, ¿no? Pues, las otras dos caras, que te ofrecen diferenciadoras, si te acuerdas, una es el sloper, que está aquí bien marcado, y la otra es el input. Bueno, también ofrecen este tipo de unión, que te limita bastante aquí, creando unas regletas. Y, hace que aquí ya se convierta, entre dos piezas, en un agarre muy especial y único. Y es una regleta que es difícil de manipular. En esta parte de aquí sí es buena, pero se va haciendo muy fea. Pero, uniendo dos piezas, podemos crear grandes, grandes diseños, a través de la unión de varias piezas. Bueno, vamos con otro input, súper bueno, súper bello también. Recuerda también que, si te gustan los agarres grizzly holds, puedes ponerte en contacto con nosotros. Somos distribuidores de esta marca. Y, tú también puedes tener tus agarres grizzly en tu gimnasio, en tu casa. El color también nos encanta. Bueno, a mí personalmente, el color rosa, en los agarres, nos gusta para mí, muy, muy atractivo. Y aquí podemos ver, esta hermosa pieza. De grizzly holds, de tiny plates. Guárdate ese nombre, porque es uno de los agarres más representativos de grizzly, y más bello también. Vamos a continuar con otra de estas grandes piezas. Bueno, este es el XXXL. Si tú entras a la página de grizzly.com, vas a encontrar que hay veces, sobre todo en este set, que las piezas son tan parecidas, en la que el tamaño va a hacer la diferencia. Vas a encontrar piezas más pequeñas, piezas más grandes. Este es el tamaño más grande de las que tienen plates. Estas aquí en México, las conocen como las mantarrayas, por la forma, ¿no? Es una, es muy pesada, muy bello, pesada. Y este es una tectonic plate, que es muy versátil. En esta forma se pueden convertir en pisaderas muy, muy malas. También, pues, inagarrables, ¿no? O eslopes muy, muy feos. Desde que solo quieras que hagan palmeos o cosas de ese estilo. Y, este es el tamaño más grande de los pectonic plates. Es el XXXL. Entonces, esta es una de las piezas más bellas que hay en veces. Y bueno, el pectonic plates no solo viene en tamaños colosales. También lo vamos a encontrar en diferentes tamaños, más pequeños, pero en mismas formas. Esto hace también súper interesante este set. Lo podemos ir mezclando. Y, bueno, estos sets tienen la misma peculiaridad a la hora del diseño de las rutas. En el cual, si tú puedes acercarte aquí, vas a ver que esta pieza, por ejemplo, tiene un incut. Que hace que sea muy buen agarre. Y, por la contra, esta tiene una pendiente desfavorable que hace que se convierta en un sloper. Pasa exactamente igual que las piezas grandes. Al momento de unirlas, crea una superficie muy, muy suave, muy pequeña. En la que sí posiblemente puedes colocar algún pie o algo así. Pero, se convierte en un agarre muy, muy específico. Y, por otro lado, este agarre que tenemos aquí, es plano. Lo podrás ver aquí. Y, al igual que el segundo, entonces, estos dos agarre pueden crear también una unión perfecta. En la cual, puedes crear perfectos finger cracks para el diseño de tus rutas. Y, al igual que el segundo, entonces, estos dos agarre pueden crear perfectos finger cracks para el diseño de las piezas grandes. Aquí vienen varias cargas, tectonic plates, de Grisby Holtz. Recuerda, que Grisby Holtz es uno de los patrocinadores oficiales del abierto de Boulder Durango 2022. Y, también, aquí en Corazón de Piedra, somos proveedores de esta marca. Así que, si tú quieres tener tus agarros Grisby Holtz en casa o en tu fundación, puedes ponerte en contacto con nosotros. Aquí vemos otro tamaño de las piezas. Muy bello, también. Bien, mismas características, en las cuales, aquí se puede ver de forma clara, los diferentes pendientes que tienen los agarres. Y, son muy bellos. Igual que los anteriores, voy a hacer aquí un poco de espacio. Porque, bueno, estos agarres tienen exactamente las mismas características, en diferentes tamaños. Y, eso hace, pues, que sean súper versátiles, ¿no? Y, bueno, aquí te lo demostramos. Tenemos el agarre que tiene la pendiente desfavorable y el agarre que es un íntimo. Y, aquí tenemos agarres muy, muy diferentes a la hora de mezclarse. Solamente, cuando tiene una mezcla, cambia completamente el agarre. Eso hace mucho, mucho, mucha diferencia a la hora de diseñar un bloque, diseñar una ruta. Puedes hacerlo de forma muy variada con los 3D Body Plates. Y, si pensabas, acaso, que los queridos de Tonic Plates eran puros agarres grandes, pues, bueno, te tengo una buena noticia. Los Tonic Plates, dentro de su línea, también cuentan con una serie de pequeños agarres o pisaderas que puedes utilizar para complementar el diseño de tus rutas con los grandes agarres. Entonces, esto hace que sean súper versátiles. Voy a abrir nada más uno de estos paquetes para que puedas verlo. Los demás, los abriremos en día a la competencia, que ya está súper próxima. Por cierto, ya te inscribiste, puedes hacerlo a través de nuestra página www.gimnasiocorazondepiedra.com O también, puedes hacerlo en nuestra biografía de Instagram. Aquí vemos los pequeños pisaderos de Tonic Plates. Muy versátil este set, puesto que tiene la opción de screw, de poder atornillarlo o poder meter un bolt. Igual tienes incuts, tienes pendientes desfavorables, otro incut y otro pendiente desfavorable. Lo padre de este set es que tienes cuatro diferentes caras para poder pisarlo. Puede ser de esta manera, puede ser de esta, de esta o de esta. Eso hace que sea muy versátil de utilizar. Nosotros son replicas muy parecidas, que vamos a, como te decía, a estrenar en día de la competencia. Y por último, pero no más importante, para el diseño de rutas, sobre todo de rutas de competencia, estos tres sets que nos manda Grizzly son fundamentales. Se trata de los microbios, microbios, de Grizzly Holes. Son pequeños agarres que ayudan a complementar cualquier diseño de rutas. Es un pie muy pequeño, es un agarre muy chiquito. Y estos pequeños juguetes hacen que sea muy práctico y que la funcionalidad de cada ruta sea muy, muy diversa. Entonces, a través de estos pequeños microbios, así es la línea que nombra Grizzly, los microbios. Puedes encontrarlos en su página. Vamos a hacer rutas muy, muy buenas. Voy a pasar los pequeños microbios. Estos, como son muy pequeños, no los abro porque después se me van a regar por aquí. Pero los vas a ver puestos e instalados durante la competencia. Y bueno, estos son los agarres que nos manda Grizzly Holes para el Abierto de Bull de Durango 2022. En el cual esperamos tu participación y que puedas ver la magia que van a hacer todos los armadores. Tanto Jackie Godoffi, Sarah Filler, Pierre de Spain. Y todo el grupo y equipo de armadores mexicanos que van a estar aprendiendo y colaborando para que se haga posible este Abierto de Bull. Esperamos pronto y nos vemos acá en Durango del 5 al 7 de febrero. Recuerda, si quieres tus agarres Grizzly, por favor, mándanos un mensaje en Instagram, en Facebook o a través de nuestra página. Para poder contactarte y poder hacer que lleguen hasta ti los agarres Grizzly Holes.